Hola, ¿qué tal amigos de Jorgito Carvajal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes y el día de hoy quiero presentarles una entrevista que hice hace algunos años en la ciudad de Miami porque resulta, les cuento un poquito, resulta con que José Sánchez Azuara había estado trabajando en distintas televisoras, ya saben, con sus programas estos tipo talk show y por una o por otra razón, bueno, habían dejado de, habían más bien, habían sacado del aire sus programas de las distintas televisoras, Telemundo, TV Azteca y así, y resulta con que en aquel momento, me acuerdo perfecto, que Rocío no tenía un programa que tuviera al aire en ese momento y estaba haciendo únicamente infomerciales, estos infomerciales donde donde a través de supuestas entrevistas promocionaban ciertos productos, ¿no? Productos de todo tipo, desde cosas católicas o religiosas hasta productos para hacer ejercicio, para comer, para preparar alimentos, bueno, de todo lo que se puedan imaginar, así lo vendían en aquel momento allá en Estados Unidos y, eh, Rocío era contratada para que hiciera todo este tipo de, de infomerciales a lo largo de todo Estados Unidos y a cualquier hora, a cualquier hora estábamos viendo en la televisión a Rocío, en la mañana, en la tarde, en mediodía, en la madrugada, a cualquier hora salía José Sánchez Azuara, entonces, estando yo en Miami, se me ocurrió echarle una llamadita, pedirle una entrevista y ella muy amablemente me dijo, sí, claro, por supuesto, este, nos ponemos de acuerdo, te vienes a mi casa y aquí la hacemos sin ningún problema, y ahí voy, hermanitas de madre ardiendo, hasta el departamento que tenía, eh, José Sánchez Azuara, en aquel momento con, con, con su, con su esposo, justamente el brasileño, que ahí vivían, eh, los dos, eh, estaba este departamento ahí por el área del downtown, un, un, unos edificios muy bonitos, muy modernos, con vista al mar, espectacular, y hasta ahí llegué con mi camarita, para esto les cuento que ese día, justamente, el camarógrafo que iba a ir conmigo, o resulta que no sé qué le pasó, se enfermó, no, 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 no me acuerdo qué pasó, que a la mera hora me salió con que no puedo ir, y yo ya tenía la entrevista ya, a pocos minutos, ya para llegar a casa de Rocío, y este cancelándome, entonces, dije, ¿y ahora qué hago? No tengo qué hacer, o sea, con quién ir, con qué protegerme, bueno, ni modo, ya no le puedo cancelar, pues tengo que llegar. Entonces llegué cargando yo mi camarita, mi tripié, mis micrófonos, que en aquel momento eran unos micrófonos muy grandotes, y dije, pues, ánimo, llegué, toqué en la casa de Rocío Sánchez Azuara, me, me, me dio, eh, la autorización del paso, pase hasta su departamento, y lo primero que le dije, hola Rocío, este, me dijo, ¿vienes solo? Le dije, sí, perdóname, pero mi camarógrafo no pudo venir, este, me dejó botado, me dejó solo, pero no te preocupes que así hacemos la entrevista, yo me encargo ahorita, yo, yo, yo la haré de camarógrafo, reportero, y todo lo que tenga que hacer para que quede todo bien. Me dijo, ni te preocupes, no pasa nada, eso pasa siempre, así que tú tranquilo y vamos a, a, a trabajarlo. Me acuerdo que lo primero que me encuentro entrando al departamento de Rocío Sánchez Azuara, es una Virgen de Guadalupe enorme y muy, muy, muy bonita, y Rocío me dijo, mira, aquí está mi Virgen de Guadalupe, la traje desde México, la llevo para todos lados donde yo me cambio, ahí va la Virgen de Guadalupe antes que nada, dice, y aquí quedó espectacular, le dije, sí, está preciosa, aquí quedó muy, muy bien, era una pared exclusiva para la Virgen, muy bonita, y, este, me esperaba como la bienvenida al departamento. Nos sentamos, empezamos a tomar algo, a platicar mientras yo iba montando, y, este, y sin problema alguno me encargué de grabar y al mismo tiempo de preguntar y chismorrear y bien a gusto, y la verdad es que la pasamos muy bien, me platicó absolutamente de todo, desde que era una niña, desde que vivía en Tamachule, allá en San Luis Potosí, cómo fue su infancia, su juventud, cuándo fue a Aeromosa, o sobrecargo, como ahora se dice, cuándo entró al mundo del espectáculo, cómo entró, con qué se topó, me contó de Laura Bozzo, del playcaso que tuvieron, y de por qué empezó el odio entre ellas, bueno, de absolutamente todo lo que se imaginen, me lo platicó Laura, José Sánchez, ahora, perdón, en aquel momento, y se las quiero presentar el día de hoy, esperando que les guste, que la disfruten, y que se enteren de todo lo que no se han enterado a lo largo de tantos años, ella es Rocío Sánchez Azuara, me encanta, y me encantó entrevistarla, es una tipaza, así que le mando besitos, abrazos, saludos, a mi querida Rocío Sánchez Azuara, y ahí se las dejo, disfrutenla hermanitas, hasta mañana, bye bye. Hola Rocío, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿estás? Muy bien, encantados de que nos recibas aquí, en Miami, donde vives actualmente. Es su casa, cuando quieran. Muchas gracias Rocío, empezar esta entrevista, digo, podemos hablar de mil cosas de tu trabajo profesional, pero antes de eso, hablemos de la vida de Rocío, de cuando nace Rocío en San Luis Potosí, cuéntanos de esa etapa de tu vida, que casi no la conocemos. Pues preciosa, la verdad, yo no me cambio por nadie, yo crecí en una ciudad muy pequeñita, llamada Tamazunchales, en la Huasteca Potosina, donde hace un calor, 42 grados a la sombra, y es un clima muy húmedo, pero crecí con mucha libertad, con mucho amor, la verdad, con muchas carencias económicas, pero ni siquiera me acuerdo ahora, ¿no? Porque veo la gran diferencia y digo, guau, de cuántas cosas, por ejemplo, yo nunca tuve una muñeca Barbie, cosas así, ¿no? Tampoco la necesitaba, porque jugaba yo mucho con mis amigos, con mis vecinos, una persona exageradamente libre y rodeada de mucho amor, del amor y del ejemplo de mis padres. Entonces, una etapa divina, que la verdad, si volviera a nacer, si yo pudiera elegir, elegiría a mis mismos padres, a mis mismos hermanos, el mismo entorno en el que yo crecí, en el que yo me crié. ¿Has regresado ahí? ¿Hasta qué edad estuviste ahí? Y ahora que a lo mejor has vuelto, ¿cómo has visto la vida de cambio? Bueno, sí, la última vez que regresé fue hace como cinco años, me hicieron un reconocimiento que es uno de los más grandes que hace la… no solamente Tamás Unchale como ciudad, sino el estado de San Luis Potosí. Me sentí muy honrada, de verdad, muy honrada, porque pues yo conozco a todo el pueblo, es un pueblo muy chiquito, ¿no? Lo vi muy cambiado, tristemente descuidado, porque pues los dineros no llegan, el dinero del estado no llega a los municipios más desprotegidos y más pobres. Bastante descuidado, pero el espíritu de la gente sigue siendo el mismo. Me encantó estar ahí, sin embargo ya te das cuenta cómo tu mentalidad, tu vida te va cambiando y te va llevando hacia otros lados, ¿no? La comunicación para llegar a Tamás Unchale es malísima, solamente puedes llevar por carretera, la carretera es bien peligrosa. Entonces, todo se complica para que uno regrese tanto tiempo como uno quisiera. ¿Y qué dejaste? ¿Cuándo te vas de ahí dejaste algún amor o te fuiste muy chiquilla? No, para nada. Me fui a los 15 años, justo cuando mi padre murió, a los, qué te puedo decir, tres semanas, un mes más o menos, salí por piernas yo de Tamás Unchale. ¿Y por qué? O sea, no huyendo de nada ni de nadie, simplemente cuando mi padre murió, se me fue una parte, yo creo que la más importante de mi vida. Mi padre era absolutamente todo para mí, es un gran ejemplo a seguir, independientemente de que mi madre es una tipaz y es una guerrera, y yo creo que de ahí saqué lo chambeador, ¿no? Y lo entrona para todo. Pero yo entendí que a la muerte de mi padre yo tenía que buscar mi vida. Fueron muchos años exageradamente dolorosos porque murió de cáncer, estuvimos luchando contra la enfermedad desde que yo tenía nueve años, hasta los 15. y bueno, tuve que salir por cosas de la vida, enfrentarme a otro mundo, a otros rollos, solita, y valió la pena, o sea, mi familia me apoyó, mi familia siempre ha mostrado un gran respeto por todas mis decisiones, cosa que les agradezco, y pues bueno, el resto ya es historia, ¿no? Pero te vas completamente sola, decides un día agarrar tu maleta a irte. Solita. ¿Tuviste que vivir una niña de 15 años y saliendo de San Luis Potosí? No, pero fíjate que yo tengo un gran ángel de la guarda. Yo creo que es mi padre que me está cuidando todo el tiempo, pero además, digo, al fin, este, católica, ¿no? Yo creo mucho en la Virgen, ahí la tienen, y en Dios. He sido una bendecida. La verdad es que me he topado con pura gente buena onda. Porque sí, 15 años, yo veo a mi hijo de 16 años, y mi hijo de 16 años, yo me levanto a hacerle desayunar todavía, ¿no? Yo era mucho más independiente. La gente me protegía mucho. Yo no sé si por qué, yo era muy inocente. Todavía, de pronto me he hecho ahí mis chabelazos de inocencia, en serio. O sea, soy, de que te quedas y dices, ay, Rocío, por Dios, pero es que no lo viste. Yo creo mucho en las personas. Yo confío mucho en las personas. Claro, que una vez que me demuestres lo contrario, y me saques la cara que yo no vi, que a mí no me gustaría ver, este, la fea, hasta ahí llegó Rocío Sánchez a su ar a la linda, ¿no? Hasta ahí, pues, cuando yo, este, pues, saco las garras, como cualquier persona. Pero nunca me pasó nada desagradable. Sinceramente, ni nada de que me propusieron. Bueno, sí, no faltó por ahí alguno que otro, ¿no? Bueno, pero se daban palos, o sea, se les daban con la puerta en la pared. O sea, no, nada espectacular, ni nada malo. Sufrí mucho, sí sufrí, porque, vaya, me quedé días sin comerme. O sea, le he trabajado mucho. Pero, pero nada, así que diga yo, no lo volvería a hacer. No. Hasta a lo mejor con una conocida, una madrina, algo a donde me agarraba la noche te quedaba. Hombre, madrina la que me hubieran dado, sí. No, no, ¿cómo creen? Tampoco a donde me agarraba la noche, no. Yo cuando salí de mi casa, salí a estudiar. Primero me fui al puerto de Tampico. Ahí estudié la normal superior. Después de ahí, pues, obviamente tienes que buscar una plaza de maestro. Y para ello me fui hasta Pachuca. En Pachuca tengo primas divinas, además. Este, tengo familia. Y, bueno, me daban alojamiento ahí, fin de semana, una semanita. Iba a hacer mis colas ahí con todos los profesores. A formarme en el Zócalo, en el Rayo del Sol, hasta que me recibían y a talonearle. Después de ahí me dieron plazas de maestra. Yo fui a dar clases en el cerro. Subir en burro, ¿no? Y, pues, prácticamente tener para comer y para tus pasajes. Porque la pobreza es tal en México y en las zonas rurales que, francamente, no tienes corazón como para que... Los niños no tienen cuadernos. No hay gises. No hay material para poder trabajar. Entonces, de tu sueldo tienes que comprar para poder sacar tu chamba, ¿no? Después de ahí ya, poco a poquito, pues, me fueron ascendiendo. Me fui a una secundaria allá en Ixmiquilpan, Hidalgo. Y ahí una señora, que no recuerdo el nombre, pero recuerdo su cara como retrato. También, haz de cuenta que me acogieron en la familia. Y me rentaron un cuartito. Y así fui, de cuartitos en cuartitos. En casas de huéspedes. En México también estuve en una casa de monjas, donde tenía un cuartito que compartía con otras tres muchachas. En la mañana yo trabajaba, en la tarde estudiaba. Y así me la fui llevando. Poco a poco la vida te va llevando hasta que finalmente logras tu sueño que dices, ¡Ay, yo quiero tener mi departamento! No saben niñas lo que hacen, no salgan de la casa de sus papás. Me cuesta mucho trabajo. ¿Y siendo maestra tenías ese gusanito de la televisión o ni siquiera pasaba por tu mente? No, jamás. Es más, yo ni quería estar en la televisión. Jamás. Yo de niña nunca veía televisión. Mi padre, que en paz descanse, que era un hombre exageradamente culto, nos decía que la televisión era la cajita idiota. Que no le creyéramos a la tele, que nos apoyáramos en los libros. Y bueno, toda la vida crecimos rodeados de libros. Yo era la menor de cinco hermanos. Imagínate cómo me traía, ¿no? O sea, si no me aporreaba mi papá, me aporreaba mamá. Y si no, cualquiera de los cuatro restantes. O sea, que yo no crecí ni con la tele, ni con la idea de la tele. Porque mi padre también decía que lo que teníamos que accionar más era el cerebro y no lo de afuera. Y que la tele tenía mucho que ver con el físico de las personas. Entonces, jamás. Y además, antes, a los que salían en la tele los tachaban de todo, menos de gente decente. Entonces, era algo que ni siquiera lo tenía contemplado en mi vida. Pero tampoco de ser maestra, ¿eh? Lo que pasa es que por condiciones económicas se acabó el dinero cuando mi padre murió. Como les dije, murió de cáncer. Fueron muchos años de gastar dinero. Y no había condiciones ni había presupuesto para que yo fuera a la universidad. Ni recibir otro tipo de estudios. Entonces, tomé lo que la vida me dio. Tomé lo que mi madre en ese momento podía darme. Y bueno, por eso fue que se me dio a ser maestra. Pero no fue decisión personal. ¿Y en qué momento te llega esa oportunidad de volverte de maestra conductora? ¿Cómo se da? Siempre me siguió, fíjate. Ahora que lo sé, siempre me siguió. Pasó el tiempo y bueno, fui todo, ¿eh? Fui, todo menos lo que están imaginando. Eso no, niños. Ni tuvo ni nada de eso. Que deja, ahora ya sé que deja. Me hubiera animado, ¿no, caray? Sí, de plano. No, pero fui, bueno, recepcionista, secretaria, asistente de quiropráctico. Lo que sea, yo vendía, tocaba puerta por puerta lo que fuera, zapatos, ropa, juguetes. Hacía absolutamente todo para ganarme la vida. No tenía yo llenadera, como dicen. Más bien, no tenía yo, no llenadera porque, o sea, si sumaba todo lo que ganaba no me alcanzaba, ¿no? Entonces tenía que andar chambeando todo el tiempo. Y, pues, bueno, ¿cuál fue tu pregunta que me clavó? ¿Y cómo llegas al rollo de la conducción? ¿Cómo se te va? Me consigo un trabajo como sobrecargo de aviación. También porque dije, pues yo lo mío, lo mío, lo mío va a ser viajar. ¿Y cómo voy a viajar si no tengo un méndigo peso, no? Pues muy fácil, me voy a subir a los aviones y así ando viajando, ando conociendo y ando trabajando. Y sí, soy una persona, les repito, bendecida porque lo que yo he querido hacer, lo he hecho. Los trabajos que yo he querido tener, los he tenido. Y fui cuatro años sobrecargo de aviación. Desde ahí empezó el rollo de que subían productores, subían cantantes, que no voy a decir nunca nombres, subía mucha gente del medio hasta patrocinadores, inclusive, y organizadores de eventos de belleza. Y me, oye, ¿por qué no vienes? ¿Y por qué no concursas? ¿Y por qué no haces? ¿Y por qué no un comercial? ¿Y por qué? Y yo no, no. Siempre saqué, o sea, le saqué la vuelta, siempre les decía que no. Finalmente, la empresa para la que yo trabajé quiebra. Yo tenía a mi hija muy chiquita, Daniela, que ahora tiene 21. Y, bueno, me encontré sin trabajo, sin, o sea, con una niña a quien mantener y a quien darle de comer. También tenía ya a Jorge Arturo, que tenía ya otro niño. Y dije, bueno, pues algo tendré que hacer. Total que me fui al puerto de Veracruz a vivir. Y un día prendí la televisión. Y, ¿pas de cuenta que fue como magia? Le dije a mi hermana, ¿dónde está la televisora de aquí? Este, pues en días mirón, me prestas a tu chofer porque yo voy a ir a pedir trabajo. Me dijeron, ¿de qué? ¿De reportera? No, yo voy a salir ahí, Natalia. Y a la semana estaba yo conduciendo un programa. ¿Qué les llamó la atención? No te sé decir. Yo no sé si es la necesidad que siempre he tenido o las agallas o el no tenerle miedo a nada porque yo no le tengo miedo a nada, la verdad. No sé si es bueno o malo, pero no le tengo miedo a nada. O a lo mejor esa sed de poder demostrar, ¿no? No sé, pero me dieron la chamba. Bendito Dios. Oye, Rocio, y como sobrecargo nunca te topaste con estas experiencias tipo Elvis Crespo. No, no, mira, yo creo que esa es... Ay, qué malo. Ay, hasta roja me puse. No, para nada. Fíjate que ni me tocó ni tampoco las vi, ¿eh? Para nada. A lo mejor hasta pasaron y yo ni como capulina ni cuenta me vi, te lo juro, pero no. Pero esa carrera de sobrecargo es una carrera difícil y tengo entendido que bastante cara, ¿no? Es sencilla. Bueno, no es sencilla, yo no sé ahora, pero antes simplemente necesitabas saber inglés, español, tener cierta estatura, tener ciertas medidas corporales. Antes era un concurso de belleza. O sea, hacer sobrecargo de aviación, te medían, te... O sea, el uniforme te tenía que quedar exacto todo el tiempo. Te traían como muñequita. Y te ponían, una vez que te aceptaban, era otro proceso que te ponían tres meses en capacitación intensiva. De ahí te daban tu licencia de vuelo y de ahí, bueno, ya podías volar. Y cada año te bajaban para hacerte nuevamente análisis absolutamente todo para poder seguir con la licencia activa. No se estudia para hacer sobre... o no se estudiaba para hacer sobrecargo de aviación. Pero tenías que tener cierta escolaridad, cierta preparación, cierta cultura que pudiera avalar que estabas arriba de un avión. Y claro, ya después del entrenamiento te dan cursos de paramedicina, te dan cursos para asistir a alguien en alguna emergencia. El sobrecargo de aviación no es exactamente una persona que va ahí para servirte. Eso es un plus. Eso es un servicio. Es parte del servicio que la empresa te otorga. Vas ahí como un auxiliar de vuelo, que es realmente la palabra exacta para un sobrecargo de aviación. Y ellos, o sea, la gran mayoría de los sobrecargos de aviación tienen una cultura impresionante. Yo tuve compañeros que hablaban los que menos cinco idiomas. O sea, es gente muy preparada, no cualquiera hay pelagatos que se sube. Y no hubo experiencias difíciles a bordo. Me refiero a, no sé, eso que pasa que un avión sufrió X cosa, tantos accidentes aéreos. Nunca viviste una cosa así que dijeras que hago trepada en el avión. No, fíjate que lo único que me pasó, que me pasó y que no me pasó, fue que a mí me tocaban mínimo dos o tres vuelos internacionales al mes. Fue una suerte, te juro, siempre he tenido mucha suerte en la vida. Y en uno de mis tantos vuelos, recuerdo que antes de ir a Los Ángeles yo tenía un vuelo a Chihuahua. Era temporada de frío y los vuelos al norte normalmente se retrasan o se cancelan por el mal tiempo. En esta ocasión no fue la excepción, entonces se retrasó el avión, llegamos muy tarde a México. Y no nos daba la jornada de descanso para continuar el vuelo a Los Ángeles, como lo habían planeado. Total que nos cancelan el vuelo a Los Ángeles a toda la tripulación, porque toda la tripulación estábamos como en la misma secuencia. Nosotros haciendo corajes, berreando y demás, y me acuerdo que nos dijo Alvarito, que nos daba el reporte de los vuelos, ni se enojen porque ni han visto el sobre. Te entregaban un sobre cerrado, donde tú podías ver el servicio que te daban a cambio del que te cancelaban. Y abran el sobre, abrimos el sobre y era el mismo vuelo, nada más que un día después. Entonces, ¡ay, Alvarito! Pues muchas gracias. Cuento corto, al otro día, o sea, el día que nosotros teníamos el vuelo a Los Ángeles, en el mismo avión, en el horario en el que ese vuelo salió, ese avión se estrelló en Cerritos, California. No, 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 fue impacta, mira, se me echen hasta el cuerpo, porque el copiloto que iba en ese avión era muy amigo mío. Era, él había estado, cuando yo estaba estudiando o haciendo el curso de sobrecargo de aviación, este copiloto estaba haciendo su curso como piloto para entrar a la misma empresa. Entonces, él fue el único que no fue al vuelo de Chihuahua y que se quedó en el vuelo de Los Ángeles. Fue lo único que me pasó, eh. Fuera de ahí, bueno, turbulencias y cosas así, pero no las sientes, son parte de tu vida, son parte del rollo de la aviación. Es un mundo bien diferente, vives realmente en otro mundo. De hecho, a los que trabajan en tierra les decimos terrícolas. Sí. ¿Y tu novio dónde está? ¿Quién sabe qué? Ah, pues está en su casa, en tal. Oye, ¿es terrícola? Sí, es terrícola. Porque como uno anda todo el tiempo volando, ¿no? Pero es como, incluso el lenguaje es un poquito diferente. Es una vida muy padre, yo me la pasé muy bien. ¿El papá de tus hijos o cómo era tu vida marital o de noviazgo? No, yo no. Fíjate que no tuve, no fui de muchos amores, honestamente. Fui bastante selectiva para mis amores. Sí tenía muchos pretendientes, pero tenía demasiadas obligaciones. Yo prioricé, prioricé mucho mi vida. Mi vida siempre ha estado planificada. O sea, si bien es súper importante que mi corazón esté tranquilo, tener una pareja, el matrimonio es lo mío, ¿eh? O sea, no hay más. Yo difícilmente podría vivir en unión libre. Yo creo en el matrimonio, creo en la familia, creo en la pareja, creo en el amor mucho. Vengo de eso. Yo vi a mis padres así. Y, pero tampoco puedo, tampoco me muero, ¿eh? O sea, si no hay es que no hay. Si no hay no te toca y punto, ya te tocará, ¿no? No, yo me dedicaba a trabajar, solamente a trabajar, como negra y como loca. Y sí, nunca faltaba, que si salías con uno no salías, pero nada más, ¿eh? O sea, de ahí a dar un paso más importante, ¿no? Y esa etapa de madre, cuando te conviertes en madre por primera vez, ¿cómo cambia tu vida? Digo, ¿y cómo cambia tu manera de ver la vida? Porque venías, pues, trabajando y a lo mejor pensando nada más en ti. Pero a partir de que te conviertes en madre, ¿cómo ves todo? Yo creo que no cambió mucho, ¿eh? Yo siempre he sido mamá de todo mundo. Yo me encargo de mucha gente. Me preocupo, soy muy preocupona. Soy muy aprensiva. O sea, si tú me hablas por teléfono, o sea, después de estar aquí en esta entrevista y de repente me hablas y me dices, ay, Rocío, fíjate que me siento mal por esto y por esto y por esto, me aflijo. O sea, me aflijo como si realmente fuera mío el problema, ¿no? Simplemente sabes que tienes una responsabilidad muy grande. Simplemente sabes que tu obligación es hacer un ser bueno, es moldear una persona de bien, ¿no? Es darle un buen ejemplo. La verdad es que siempre me he ocupado de eso, de darles a mis hijos un buen ejemplo, que sean transparentes, que sean leales, que sean bien derechos, que no se frieguen a nadie. Yo les digo, hay dos caminos. Uno, cuesta mucho trabajo, pero créanme que quedan muchas recompensas, porque el poder salir a la calle y ver a la gente a los ojos, no agachar la vista y trabajar con la cabeza y no con las nalgas. Y se los digo con esas palabras, de verdad que cuesta más, pero da mucho más, ¿no? Eso simplemente es lo que yo he hecho con mis hijos y la verdad es que no me cambió para mal la vida. Creo yo que simplemente continué lo que mis padres hicieron conmigo, con algunas variaciones, ¿no? Rocío, volviendo al tema de cuando en Veracruz te conviertes en conductora. Ahora que recuerdas, ahora que puedes repasar y ya con años de experiencia, ¿cómo fue tu primera experiencia como conductora? ¿Cómo te calificarías el día de hoy, mi primera aparición? ¿Cómo fue? Ay, muy chistosa. Muy chistosa porque empecé diciendo horóscopos. ¿Cómo fue? Sí, por supuesto. ¿Nos inventabas o cómo fue? Fíjate que mi hermana me ayudaba a hacerlo. Entonces, yo no sabía ni qué seguía de Aries, o sea, decía yo, pero es oportunidad, o sea, tengo que hacerlo. Aquí lo más fuerte, y desde ahí mucha gente, muchas amigas y mi hermana decían, es que tú eres medio bruja, o sea, no hay más. Porque, o sea, yo latinaba todo. Entonces me paraban en la calle y me decían, no hombre, no sabes lo que dijiste ayer me pasó. Ay, qué es lo que dije, o sea, yo nada más me inspiro con la luna a escribir los horóscopos, ¿no? Fue un shock porque me dieron la responsabilidad. Yo no sabía qué hacer. Lo hice y lo hice bien y bueno, de ahí salió, ¿no? Me divertí muchísimo. Yo entré ahí a la televisora muy apoyada por un chavo que se llama Nacho Gómez, que hasta la fecha está en Veracruz. Él me apoyó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y toda la gente de Veracruz. Y te dijeron, aviéntate la sección de horóscopos y tú dijiste, yo sí sé de horóscopos, o cómo. O sea, no, no, yo les sabía que tú no sabías eso. Claro, yo, yo me aviento, sí, pues qué puede pasar, que me equivoque, lo volvemos a hacer. Y que me vuelva a equivocar, lo volvemos a hacer. Y si no, tomo curso, caray. Yo, la necesidad tiene cara de perro, ¿eh? Tienes que hacerlo. Mira, después de eso, me mandaron a conducir porque mi acento les llamaba la atención. Porque claro, los jarochos tienen otro acento para hablar, ¿no? Mi mamá es de Veracruz, inclusive mi hija nació en Veracruz. Y mi acento no era precisamente chilango, pero yo venía de la Huasteca Potosina. Entonces tenía un remix ahí entre norteño y achilangado, medio, ¿no? Y siempre manejé como que un tono un poquito más neutral entre el norteño y el achilangado. Me dijeron, oye, ¿te aventarías a conducir señorita Boca del Río? Pero claro. No, yo te digo, yo nunca decía que no, ¿eh? Y me fui a conducir señorita Boca del Río sin conocer a nadie. Yo no conocía a las concursantes, yo no conocía a nadie de la sociedad veracruzana, a nadie. Entonces me iban coacheando porque era en vivo. Entonces yo, conforme iba pasando la gente, me iban diciendo quién era quién. Y ahí iba narrando y así me fui yendo, me fui yendo, me fui yendo hasta que ya me solté el chonco. Y en ese momento, digamos, ya estabas descubierta como conductora y sabías que eso era lo tuyo. Que por ahí te tenías que seguir. Sí, pero fíjate lo que siempre me quedó claro. Sí me gustaba ser conductora de televisión. Me gustaban mucho los medios de comunicación, pero no me gustaba lo hueco de los medios de comunicación. ¿Qué te quiero decir? Que no me gustaba el enseñar demasiado. No me gustaba lo que había, o sea, que tuvieras que tener un físico para poder estar frente a una cámara. Me gustaba mucho lo que envolvía, lo que representaba en cuestión de poderte comunicar con las masas, de poder llevar cosas positivas, de poder contagiar a los demás de cosas lindas. Eso es lo que a mí me interesó de los medios de comunicación. Creo que, o sea, Dios me llevó a esa ventana tan grande y simplemente yo agarré la oportunidad. Pero también estabas consciente que tenías el talento y el físico para poder estar frente a unos medios de comunicación. ¿Y qué físico tenía yo? Sí, yo sé, yo sé, no te puedo decir que no porque sería tonto. Yo no soy ninguna belleza, ninguna excepcional belleza, ni me considero, gracias a Dios, nunca me ha interesado eso. Aunque sí me cuido mucho y aunque sé que es importante estar bien, pero estoy bien, o sea, clarísimo. Todo el mundo me dice, ay sí, porque eres guarita de ojos verdes. O sea, sí, pero piénsale, porque también tienes que ser abusada y también tienes que, ¿no? Que también eso es como algo que se da mucho, ¿no? Por ser güera, por ser guapa, por ser de buena figura, piensan que eres tonta. Eso es como muy normal o mucho. Sí, inclusive aquí en Estados Unidos hay un shampoo que se llama así, rubia tonta. Sí, yo me lo compro. Entonces un día llega mi hijo y me dice, mamá, ¿cómo te atreves a ponerte ese shampoo? Le digo, ¿y por qué no? Está buenísimo. Pero ya viste lo que dice la botella. Le digo, y, o sea, yo no soy rubia tonta. En primera, o sea, en primera las que son tontas ni son rubias. Se pintan el cabello. Es serio, o sea, ahorita ya es rubia la que quiere y es morena la que se le pega la gana. Pero sí, bueno, por una pagamos muchas, ¿no? Después de haber hecho estas apariciones, digamos, como conductora, llegas a Noticias, porque también Noticias fue importante para ti. Yo creo que lo más importante en mi vida, lo que realmente me formó, lo que realmente me ha apasionado en mi vida es Noticias. Porque hay una disciplina, o sea, casi militar. Das tu vida, realmente, ahí yo descubrí realmente que cuando realmente estás trabajando, estás en una labor, porque no la vamos a llamar trabajo, haciendo una labor por la cual sientes pasión, se te puede ir el día y el tiempo y no pasa nada. No lo sufres. Entonces, no es un trabajo, es un placer, ¿no? Es una labor que desarrollas con mucho gusto. Y Noticias fue eso para mí. Cinco años de no vacaciones, cinco años de no descanso los fines de semana, cinco años de no fiestas, de no festivales con mis hijos, o sea, me privé. Me privé, entre comillas, lo digo, de muchas cosas, pero la satisfacción y el crecimiento que yo tuve como periodista, como ser humano, como todo, como persona, ¡guau! O sea, fue más que una universidad. Y eso no te lo han llegado a reprochar tus hijos, porque como hijo recuerdas mucho lo que viviste en la infancia, ¿no? Lo que te faltó, supuestamente. ¿No te lo han reprochado o no te lo has reprochado tú no haber estado con él? No, jamás. Yo nunca me arrepiento de lo que hago. Yo me arrepiento de lo que dejo de hacer. Entonces, para no arrepentirme de lo que dejo de hacer, mejor lo hago, ¿no? Ya, total, la metíte de pata, pues ya después la corrijo. Mientras no me lleve a nadie entre los pies, todo está bien. No, mis hijos son súper respetuosos de mí, de mi trabajo también. Ellos crecieron desde que son bebés, digo, desde que estuvieron adentro de mí, crecieron conmigo en el trabajo y, no, ¿eh? Al contrario, me admiran mucho, pero también fíjate que cuando yo, por ejemplo, en esta pausa que he tenido de dos años, me han apoyado bastante. O sea, no, realmente ellos, ellos me siguen queriendo igual. Eso es algo que yo quiero, que yo aprecio mucho, porque no es la de la tele. O sea, eso quiere decir que sí tuve presencia en su vida, ¿no? Sí, que no, que no se convierte en un cariño interesado, digamos. No, o sea, realmente mi presencia, el tiempo que yo estuve con ellos, aunque quizá no fue tanto como yo hubiera querido o como se lo hubieran merecido, fue suficiente. ¿Los dejabas qué con tu mamá o ellos se quedaban con quién? Mira, al principio con mi mamá, después me casé con mi marido y, pues, ahora prácticamente solos. Daniela estudia sola, Jorge Arturo ya se graduó, José vive conmigo acá, este, pues, prácticamente ya se manejan solos, ¿no? Digamos que en este momento tienes una vida plena. Sí, sí, si le quieres llamar así, me hace mucha falta mi trabajo, mucha, porque, este, es parte de mi vida, ¿no? Yo tengo solamente dos grandes pasiones, mi familia y mi trabajo. Y ahorita me falta una parte de mi trabajo, sin embargo, trato de verle el lado positivo. Entonces, si no lo tengo, en lugar de estar, o sea, ensimismada o deprimida, lo que sea, bueno, me pongo a hacer ejercicio, me pongo a cocinar, me pongo a hacer cosas que me gustan y le dedico más tiempo a mi familia, a darles gusto, a hacer cosas de ese tipo que cuando tenga el trabajo sé que no voy a poder. Siendo tan tranquila, tan honesta, pues, fuera de problemas, que aparte estás viviendo aquí en Miami tranquilamente, ¿desde dónde te empiezan a hacer con una señora que se llama Laura Bosso y que nada tiene que ver, pues, con la vida que tú estás llevando aquí? Pues, ¿por qué si es ella? Porque ella yo creo que se levanta. Ella sí se va a levantar, se va a ver en el espejo y dice, ¿qué tienes, hija de tu telporcuario? Que así es ella, hay gente que así es, o sea, nació, pelea con la vida. Pero la conoces, o algún día la has tenido frente a frente, o nada más se le ocurre un día hablar de ti. ¿Cómo se ve ese conflicto? Que la Virgen no permita que jamás la conozca, porque no es energía para mí. No es linda energía para mí, ella sabe que no. Bueno, mira, yo vine contratada a Estados Unidos precisamente para suplirla a ella por un problema muy grave que tuvo, este, del cual ni siquiera voy a hablar porque yo no sé quién para hablar de nadie, ¿no? Y mucho menos de temas tan fuertes, porque si yo te contara todo lo que sea, te caes de la silla donde están ustedes, también se caerían. Te lo juro, es en serio, es muy fuerte. Bueno, el punto es que ella empezó, fíjate cómo empezó todo el rollo. Ella se entera que yo vengo a Telemundo, pues yo no vine porque quise. Yo no descolgé el teléfono y les hablé a Telemundo y les dije, oigan, señores, ¿me pueden contratar? No, ellos me rogaron, y me rogaron mucho tiempo, ¿eh? Y yo no me quería salir de Televisión Azteca, o sea, jamás en la vida. Me salí por todo lo que les comenté. O sea, fueron como muchos eventitos, ¿no? Bueno, total que cuando yo llego aquí, mi hija tuvo un evento horroroso que estuvo en el hospital casi un mes. Muy grave, muy, muy grave. En una de tantas me mandan llamar a mí a Telemundo a una junta urgente. Entonces yo salí del hospital corriendo hacia las oficinas de Telemundo pensando que ya íbamos a arrancar el show. Dije yo, ay, bendito Dios, cuando menos, ¿no? Dejo a una amiga, Christian Bach, cuidando a mi hija. Y me voy a Telemundo a la junta. ¿Y sabes para qué me tenían en Telemundo? Y uno de los ejecutivos, abro la puerta y me dice, siéntate, por favor. Y yo, pues, ¿qué pasó, no? Dije, acaba de hablar Laura Bozzo muy enojada, y estaba otro tipo ahí, parado al lado de ella, al lado de él, que era del equipo de producción de Laura Bozzo. Ella estaba en Perú. Acaba de hablar Laura Bozzo muy enojada para decir que tú acabas de declarar en contra de ella y de sus hijas a un periódico en México. Entonces, así como si te estuvieran hablando entre sueños, yo me la quedé viendo y le dije, oye, perdón, ¿tú me llamaste para eso? ¿Para qué más si no es para eso? Le dije, a ver, un momentito. Primero, cuidado con el tono de voz con que estás hablando. O sea, yo no sé si estás acostumbrado a hablar con señoras, pero lo que tienes frente a ti es una señora. Dos, ¿de qué me estás hablando? Digo, ¿quién es Laura Bozzo? ¿Cómo que no conoces a Laura Bozzo? No, 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 a ver, sí sé quién es. Lo que te estoy diciendo es, ¿qué importancia tiene esta persona? En mi círculo energético no está. En mi cabeza no está. Nunca ha estado. ¿De quién estás hablando? Y entonces volteé y ve al otro tipo y le dice, ¿sí o no? Nos acaba de hablar para decir que tú, que Rocío, que... Sí, sí, nos acaba... Ah, sí, le dije, ok. Ok, ¿qué diario fue? El Universal. Ah, el Universal. No me digas, ok. Descuálgase el teléfono y comunícame con el Universal, por favor. Que se me queda bien. No, no, pero espérate. ¿Qué vas a hacer? Aclarártelo que me estás diciendo. Le dije, mira, yo soy periodista. Ok, no soy periodiquera. Yo soy periodista. Perro no come perro. Yo sé que en mi país me respetan, me estiman por lo que soy, ok. Y lo que soy es una señora. O sea, yo nunca me voy a expresar mal de nadie, mucho menos de alguien que no conoce. Pero lo que estás haciendo es una equivocación y yo en este momento te voy a sacar de tu error. Y además te voy a pedir, una vez que te compruebe, que no vuelvas a hacer una cosa de estas. Porque me acabas de sacar del hospital, donde está mi hija, donde tengo un problema mucho más grave y mucho más importante que atender, que estar escuchando chismes de vecindad. No es lo mío. No, pero comunícame, por favor, el periodista. Le dije, ahora no me salgo de tu oficina hasta que no descuendes ese teléfono porque yo quiero hablar con el jefe de redacción. Me marcó, o sea, temblando, pero marcó. Hablé con el jefe de redacción en speaker. Él o yo, que yo estaba hablando con él. Y me dijo, no ha salido ninguna nota. ¿De qué hablas? ¿Tú has dado alguna entrevista? Le dije, no. Lo raro es que yo no he dado ninguna entrevista. O sea, porque ¿de qué te voy a dar una entrevista si yo no tengo nada de qué hablar? O sea, ¿cómo de qué vamos a hablar si yo no tengo nada de qué hablar? Le dije, ahora, perdóname, pero yo tengo hijos. ¿Cómo crees? No hagas lo que no quieras que te hagan. ¿Cómo crees que yo voy a hablar de hijos de una persona que por muy loca que esté o por lo que quieras que sea, ¿qué tienen que ver sus hijos con ella? ¿No? Ahí empezó su rollo. Ella empezó a sacar la navaja nada más porque sí, se sintió agredida porque yo llegué a Telemundo. Pero ojo, yo no llegué a suplirla a ella. Yo no llegué a suplir a nadie. Yo llegué a hacer mi trabajo. Mi trabajo, el trabajo de Rocío Sánchez Azora no tiene nada que ver con Laura Bosso. A mí no me gusta que la gente se madre en público. A mí no me gusta que se denigre a muchos, a los mexicanos, bueno, que ni me los toquen, ¿me entiendes? Un día aquí casi me agarro con un tipo porque le gritó a la nieta que no agarraba un mango porque era cortado por manos mexicanas. Le dije, entonces vas a dejar de tragar, cabrón. O sea, vas a dejar de tragar porque lo que se hace en este país, lo que se siembra, lo que se cosecha en este país es de manos mexicanas. O sea, no te metas con mi gente, ¿me entiendes? Entonces, mi cabeza no entiende cómo es que existen personas que tengan que, por comer, tengan que denigrar a los demás. O sea, ya quisiera yo ser abogado para andar ayudando a la gente, para andar peleando y luchando por sus derechos, no para andarlos hundiendo. No, mi trabajo no tiene que ver con el de ella. Yo no sé en qué momento ella se sintió agredida y no me interesa, ¿me entiendes? Y bueno, su mala suerte fue que fue a caer a México. O sea, yo en México no la quiero. O sea, la neta, México es mi país, ¿no? Y yo estoy buscando chamba. Entonces, la ley dice aquí en China que tú tienes prioridad. O sea, porque así es. Y que en este caso, bueno, ahora resulta que entra a TV Azteca donde en algún momento pues tú dejaste o dejaste de un lugar importante en TV Azteca. ¿Crees que de alguna manera le sirvió ir a hacer escándalo con tu nombre para que le den ese puestecito? No, no le va a servir de nada. Además, no entró a TV Azteca, hombre. Entró ahí, va a hacer un programa para Azteca América. Que Azteca América ni pinta, o sea, nada que ver. Pero a TV Azteca no entró. Televisión, es que es en serio. Televisión Azteca tiene, este, bases muy, muy, muy fuertes que ella no va a entrar. Ella no va a entrar. La gente ahí trabaja mucho. Y ser of love, y tienes que ser humilde, y tienes que trabajar. O sea, ahí no se va a vestir de cabal, papacito. Ahí no se va a vestir de cabal, y ahí, o sea, yo trabajé con las uñas, ¿no? Y lo hubiera hecho en cualquier empresa. No lo va a hacer, vas a ver. Vas a ver, yo nada más quiero verla al aire. Oye, Rocío, y ahorita en este momento, si te pusieran a elegir, sería regresar a México y volver a trabajar en alguna de las televisoras con un nuevo proyecto, ¿cuál sería tu plan ahora? Yo regresaría a México ahorita en la tarde, nada más que me den chance de llegar al aeropuerto, inmediatamente. Si, nunca me he arrepentido de nada, pero si algún error cometí en mi carrera y en mi vida fue el haber dejado México. No debí haber dejado México, creo yo. Pese a lo que pese y bajo las circunstancias que fuera. O sea, yo regresaría mañana mismo, estoy buscando regresar a México, porque yo creo que mi plaza está allá. Yo me siento, de verdad, Dios sabe lo que hace y Dios sabe a dónde lo manda uno. Él no se equivoca. Y yo, cada que voy, me siento, es otra energía. Es otra energía, o sea, la gente te respeta, la gente te quiere, la gente es humilde, o sea, somos diferentes. Es en serio, somos diferentes. No es que seamos de otro mundo, sino que somos distintos. Es nuestra cultura, ¿no? Yo así crecí.